¡Vamos a la casa! ¡Vamos a dormir! 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 ...una, dos y tres... ...una, dos y tres... ...una, dos y tres... ...es que te amane fuerte... ...que te amanezaron... ...es el buen Gris es el buen desmadre... ...porque hay una personita que esta grabando todo esto... ...que esta pasando el calor... ...que donde estan Grisios? ...que te amanezaron... ...con escúrchete que ambos sentados... ...es que me gusta de una fuerte una, dos y tres... ...es que nos están dando... ...vuelven sola... Y yo te pregunto, ¿ya se paramos? ¿Ya se paramos? ¿Ya se casaron? ¿O estamos todos los tan fritos de toda la bola de que estamos en el canto de la noche? ¡Sí! Y según familia es madre, un grito con las manos en el aire. ¡Sí! Y aquí hay los figuritas, figuritas en el aire, ¿sabes? Bueno, estamos aquí en el incendio, dominado, viejo patrón y pelón de mi patrón que ya le paramos, ya le paramos. ¿Ya se marearon? ¿Ya se cansaron? Pero una cosa, ¿por qué chicanos se agarran, cantando a los cantones y a ver las manos arriba y a la persona que yo veo que está levantando las manos? Va a ser la culpante, porque esta vuelta se termina. Así es que todos y todos y los manos arriba, se ha escrito una, dos y tres. ¡Una, dos y tres! Bueno, chicanos, a ver si necesito un grito escandaloso de todos llegamos los que ellos a la cuenta de tres gales. El grito escandaloso que se escuche de casa a su casa como si estuviera haciendo a su suegra. ¡Una, dos y tres! 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 es la cuenta pero necesito que todas las chicas y los chavos se regalen un grito escandaloso a la cuenta de Trensae luego termine su grito, termine la cuenta, así es que griten hasta más luego y en el último grito nos vamos, una, dos y tres terminan los gritos, termine la cuenta, una, dos y tres las buenas esta noche, mejor de la zona la noche, noche, noche la noche